Hola, espero que te encuentres súper hiper bien en este día. Yo soy Reina, si no me conoces, te invito a que le des like a este video, a que te suscribas, porque subo muchos videos de vida saludable, espero que esto te llene de motivación. Bueno, en esta ocasión te quiero dar mi experiencia con la carrera de Hot Chocolate, que es... Esta fue la medalla de 15 kilómetros, cabe aclarar que había de 5 y de 15. Yo la verdad dije, si la va a correr que sean los 15, ya saben, la intensa de que 15 y que 5 ya son poquitos, este, ya, cuando inicias, pues esto es como quieres más y más, ¿no? Les quiero presentar, esta fue la sudadera, la verdad es que a mi parecer creo que estuvo bien. Muchas personas estuvieron diciendo que el año pasado estuvo mucha por la sudadera y que este año estuvo peor y todo esto, ¿no? La verdad, yo el año pasado me quedé con las ganas, así, con las ganas de inscribirme, porque me iba a inscribir y resulta que esa fecha yo ya tenía otro compromiso, entonces no pude, pero esta vez dije, sí, la corro, porque la corro y la verdad me encantó, me encantó, porque, o sea, la medalla está muy poqueta de antes de que chocolate al final de la recuperación. Bueno, empezamos con la entrega de kids, la verdad no fue como que lo mejor, porque sí estaba un poco retirado donde fue la entrega de kids y esto no me gustó tanto, a mí en lo particular fue muy rápido porque recogí rápido, o sea, fue rápido, llegué así de que casi ya iban a cerrar, entonces fui el primer día, porque hubo dos días, fui el primer día y fue rápido, pero muchos me comentaron que la verdad había filas y filas y que si fueron en la mañana se tardaban años y esto lo hicieron porque el año pasado me dijeron que hubo personas que no alcanzaron sudadera, entonces esta vez querían estar como seguros de alcanzar y se fueron a formar desde las 6, 7 de la mañana para alcanzarlo. La verdad yo no tuve ningún problema, encontré de mi talla, encontré la sudadera que yo quería, bueno, nada más había como hombre y mujer, no, no había otra, pero la de mujer pues era de este colorcito y la de hombrera azul, a mí en lo particular sí me gustó, creo que el precio pues lo vale, la sudadera está padre, o sea, no es como de la súper calidad, pero la verdad está bien, se acomoda bien, entonces hay muchas carreras que pues sí, como hace frío o queremos salir a entrenar con sudadera, yo la verdad el día del kit pues sí dije, ay, ¿por qué no daban una playera también, no? pero bueno, ya era como un poco más, el kit pues prácticamente fue la sudadera, o sea, no había como más, pero podrían sí haber mejorado en este aspecto como el kit, como dar otra cosita y demás, la playera pues obvio no la dieron, solo vendían, vendían playeras y todo esto, bueno, varios artículos de la marca y todo, yo la verdad no puse a comprar nada, creo que dije pues con la sudadera basta, y estuve pensando mucho si el día de la carrera iba a ocupar la sudadera, porque yo siempre ocupo pues de que una playera y ya, entonces no la ocupé la verdad, sí me quedé con las ganas de haberla ocupado ese día, porque muchos la llevaban, pero yo dije no, o sea, está como, está calientita y voy a sentir como mucho calor, y aparte eran 15 kilómetros, no me arrepentí al final, porque sí dije 15 kilómetros, sí había frío y todo, pero era mejor con una playera, entonces la corrí bien, la ruta está un poco demandante en algunos puntos, pero pues nada que no se pueda como llevar a cabo, se inició desde el Auditorio Nacional, algo bueno y malo, porque la verdad sí había como, cómo llegar ahí, entonces no hubo mayor problema, pero lo que de plano no me gustó, fue que la organización, había bloques por salida y por tiempo, entonces hubo personas que se metían y que hicieron un bloque antes del que se tenía que hacer, entonces al final cuando dieron los resultados, estas personas ganaron, cuando estas no tenían que haber ganado, y bueno, que yo no iba a ganar, yo no era como la ganadora, pero yo sí estuve con unas personas que pudieron haber ganado y que se tenían que haber llevado como el triunfo, y no lo hicieron por personas que se metieron y porque la organización, o sea, la verdad sí fue como un poco desastrosa, porque la gente se metía y no entendía, entonces yo creo que debería de ser una mejor organización, y que primero tendría que ser 15K y después 5K, y para que no hubiera problema, no sé, una hora antes, o yo qué sé, para que no se anden metiendo los 5K, los 15K y todo esto, yo creo que esto sí tendría que mejorar mucho, dicen que el año pasado estuvo súper peor, la verdad no la corrí, pero este año yo pienso, no, o sea, no fue un desastre, pero la verdad un poco sí, porque estuvieron metiendo y todo, pero podrían mejorar mucho la entrega de clips, de que no se hagan como filas de horas y horas, porque fue lo que me dijeron y fue lo que vi, entonces yo tuve suerte, la verdad, yo fue súper rápido, pero muchas personas sí se tuvieron que esperar horas y horas por su kit, y pues nada más para que fuera como su adere ya, ¿no? Y la medalla creo que está muy bonita, creo que podría ser un material más resistente, porque está súper delgadita, si la ven, pero la verdad está bonita, la de 5K sí era diferente, era un poco, era más pequeña y todo, yo la verdad dije, pues la barra de chocolate y ya, el kit de recuperación y esto, creo que está bien, creo que al final también remataban artículos como sudaderas y todo, porque no se habían vendido, y bueno, esto pues creo que está bien, ¿no? Si no se va a vender, pues que mejor se termine su mercancía. Y bueno, para como una conclusión general, a mí sí me gustó mucho la carrera, creo que podría mejorar mucho en el kit, desde el kit, desde la entrega, y pues también en que si van a dar la sudadera, está bien, pero a lo mejor podrían dar también una playera, aunque sea muy delgadita, o comparar, porque habemos muchos que no estamos acostumbrados a correr con sudadera, entonces si corres con sudadera, pues al kilómetro ya te la quieres quitar, entonces pues sí, ahí como pensar, pero la verdad es una carrera bonita, que tiene sudadera y todo esto, entonces yo sí la recomiendo, de hecho saliendo había como las inscripciones para el próximo año, y pues ya saben, como la locura mía, me inscribí, ya estoy inscrita para el próximo año correr la carrera, entonces pues bueno, vamos a ver cómo nos va, para el próximo año es mi primer carrera que tengo, entonces de hecho había descuentos y todo esto, entonces es que pues ya, no sé, estoy aquí, pues ya de una vez lo aprovecho y pues me inscribí para el siguiente año, entonces de que la va a correr, la voy a correr, pero bueno, pues sí la recomiendo, solo que podría cambiar algunas cositas, y bueno, pues aquí les voy a dejar también fotos, de la entrega de kits, de cómo se vivió la carrera, y te quiero seguir motivando, que nunca, nunca, nunca pienses que no lo vas a lograr, que sí se puede, si has corrido ya una de 10, o sea ya víntate una de 15, porque claro que se puede, empieza a entrenar desde ahora, todo, todo lleva su tiempo, no vas a hacer de un día a otro 20 kilómetros, pero sí, empieza a entrenar, y pues te invito a que sigas con este mundo de runners, porque la verdad es una sensación extraordinaria de que te puedas sentir bien contigo mismo, de que todo tu estima sube al 100%, porque hay veces que nos sentimos súper mal, y cuando corremos y llegamos a la meta, que tanto me da, ya dices, wow, lo logré, porque nada, es imposible, todo lo podemos llegar a lograr, y no nada más con una carrera, sino en la vida real, en la vida donde tenemos pues muchos problemas, los puedes llegar a solucionar, yo sé que a veces es muy difícil y muy complicado, y piensas que no se puede, pero empieza como a organizarte poco a poco, si tienes un problema lo puedes llegar a solucionar, claro que a veces vemos tan complicadas las cosas y nos cerramos las puertas, pero no hagamos eso, pensemos positivo ante cualquier situación negativa, yo sé que a veces es un poco difícil, pero nada imposible, y pues te invito a que sigas con esta vida saludable, a que sigas corriendo, a que sigas entrenando, y por ahí pues que le des like, que lo compartas, que de verdad, que si te gustó este video, que me comentes aquí abajo, que te gustaría, que sigas subiendo, si corriste la carrera, que me compartas tu experiencia en esta carrera, a lo mejor la tuya fue mala, a lo mejor la tuya fue mejor, que me compartas aquí abajo para que yo pueda seguir creciendo y haciendo estos videos, en verdad lo hago de todo corazón, espero que te haya encantado, que te sirva como experiencia para el próximo año, si la pensabas correr, o si tenías esa espinita de que si me escribo o no me escribo, pues hazlo, porque esta carrera va por bloques, entonces va subiendo, en una fecha está en un precio, después en otra va subiendo, o sea por meses y así va subiendo, entonces si ahorita estás viendo esto, y creo que ya están las inscripciones, entonces revisa, si te quieres inscribir hazlo, o sea nadie me patrocina la verdad, o sea que más quisiera yo, pero no, nadie me patrocina, solamente doy mi opinión de lo que me gusta y de lo que no me gusta, y en esta ocasión si me gustó, creo que mejoraría muchos aspectos de la carrera, pero bueno, creo que si la recomiendo, y pues nada, espero que te sirva mucho, que sigamos con esta vida saludable, recuerda que nada en la vida es imposible, que poco a poco se van dando las cosas, y bueno pues te invito a que compartas este video con todas esas personas que quieres que sigan corriendo, o para seguirlas motivando, porque a veces nos da el bajón de que, ah ya no quiero entrenar, quiero descansar, pero no, no lo dejes, porque si empiezas a dejarlo después va a ser más difícil como retomarlo, llevar la vida saludable, haciendo hábitos sanos, entonces mejor día a día, aunque tengas 15, media hora, una hora, empieza a hacer tu rutina, empieza, recuerda que la alimentación es muy importante, que no lo debes de dejar, entonces pues vamos, con toda la actitud y pues con todo a darle, porque nada, nada, nada es imposible, y bueno, muchas gracias por el apoyo, si no te has suscrito, de nuevo te invito a que lo hagas, por favor, me apoyas con un like, que te suscribas, pues que lo compartas con todas esas personas que quieran seguir motivando y que corrieron la carrera también, y bueno, pues gracias por todo, todo, y pues nos vemos en un próximo video, bye. Chau. 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 Chau.